Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Feliz día, primer lugar. Muchas gracias, Daniel. Daniel, bueno, coméntenos un poquito, ¿cómo han tomado este primer día, este retorno a clases de manera cuidada? ¿Ustedes creen que hay una respuesta favorable por parte de los padres? Bueno, seguramente que está dividida la situación, es un 50 y un 50. Hay muchos papás que no van a enviar a sus hijos a clase, así que seguramente que va a estar bastante dividida, por lo menos esta semana. Y recordemos que si hay burbuja, los chicos que van ahora a esta burbuja son los de esta semana. Y hay escuelas que tienen tres o cuatro burbujas, o sea que quizás hay chicos que ni van a ir a la escuela. Solamente van a tener que ir a retirar, a entrar a la plataforma o retirar las guías. Claro. Daniel, ¿cómo es esto de las burbujas? ¿Los colegios van a tener que rearmar burbujas de acuerdo a la presencialidad que los padres digan que van a ir los chicos? ¿O se van a mantener las mismas burbujas que se establecieron a comienzo de año? Yo aconsejaría, son decisiones directivas de cada escuela. Ah, bien. Yo como director de una escuela aconsejaría que no se mueva la estructura y que se siga como está. Y que el papá que no mande a los chicos, no lo manda a los chicos y se compromete a retirar y a apoyar a su hijo desde la casa. Bien. Esto de la virtualidad junto con la presencialidad, ¿cómo se trabaja? ¿El mismo tema que está en clases es el que se... No, no hay... A ver, yo le voy a decir una cosa. Bien, a ver. El tema de la virtualidad será en el mismo horario de trabajo del docente. Bien. O sea, para la presencialidad y la virtualidad en el mismo horario de trabajo del docente. Tendrán que conectarse si hay conexión y si no tendrán que ir a buscar las guías o si no tendrán que entrar a la plataforma. Pues si no va a ocurrir lo que ocurrió el año pasado y lo que ocurrió durante todo este año con esta bimodalidad en donde los docentes recibían, qué sé yo, Whatsapp a las 2 de la mañana, a cualquier hora. Estamos muy... La sociedad en su conjunto está mal acostumbrada y en definitiva al docente no hay que ocuparle el tiempo de descanso o el tiempo de que está con su familia. Claro. O sea, tenemos un error. El docente trabaja en la escuela y a su vez trabaja para corregir o planificar en su casa, no para estar atendiendo a los alumnos en el horario que no le corresponde. Bien, Daniel. ¿Y cómo sería esta entrega de trabajo de los chicos entonces? Porque... Las guías están, se las dejan y las retiran los padres. Sí. O la escuela implementará la forma de enviar la guía para que la bajen de la plataforma a los alumnos. Por lo que dice el ministro o el gobierno, hay ciento... Hasta la semana pasada había ciento noventa mil usuarios que estaban usándola. Bien. Y en esta... Y la entrega de los chicos del material, ¿cómo lo hacen? ¿Lo hacen ellos enviando? O sea, ¿los padres deben llevar la guía a la escuela? ¿O se pacta un horario y un día de entrega? Eso lo organiza cada una de las escuelas. Bien. Los directivos organizarán, junto con los supervisores y los directores de área, organizarán la entrega. Después está la entrega de guías en las zonas alejadas. Eso ya interviene o ya ha intervenido el gobierno llevando a través del municipio, de los medios que tienen para llevarle a los chicos las guías y después retirarlas que las completen. Claro, sí. La verdad que es muy difícil pensar en la virtualidad en el momento exacto en el que se está dando clases presenciales. Es como difícil, digo, la conectividad de todos los establecimientos en un horario común para todos los chicos. Y bueno, pero eso no es culpa del docente. No, claro. Bien. O sea, nosotros acá involucramos mucho a los docentes y no son culpa de los docentes. Es como, por ejemplo, el compromiso de ponerle la segunda dosis. Había un porcentaje que tenía puesta las dos dosis y un porcentaje que le faltaba una dosis. Sí. Están faltando dosis de vacuna. Entonces hay docentes que no tienen completa la colocación de su vacuna. Claro. Van a continuar con la... Entonces tiene que, el gobierno tiene que implementar la forma de que se le coloque la dosis, las dosis faltantes que las traigan y el docente no irá a trabajar hasta que no se le coloque la segunda dosis. Bien. Daniel, y justamente esto con lo de las vacunas. Ustedes han pedido celeridad para esta colocación de las segundas dosis. ¿Saben ya cuánto falta? Bueno, fue el compromiso originario de la ministra de Salud y del gobernador cuando decidió volver a la presencialidad esta semana. O sea, el compromiso y por eso se llevó a un acuerdo. Claro. Bien. Bien. Y ustedes se reúnen nuevamente este viernes, tengo entendido. El viernes para ver cómo va el avance. Ajá. Bien. Bien. Y el viernes evaluará... Usted sabe que está muy dividido que ante estas circunstancias los gremios hemos sido los más castigados por solamente llegar a un acuerdo pero con compromiso de ambas partes. Claro. ¿No es cierto? Bien. El viernes... Advirtiendo la situación que se está viviendo en San Juan. Claro. Entonces, los compromisos hay que cumplirlos. Así como lo cumplen los docentes, lo tiene que cumplir el gobierno. Claro, claro. Daniel, y en esta reunión del viernes que ustedes tienen, ¿se reúnen con el Ministerio de Salud para evaluar qué? ¿Cantidad de casos y también la cantidad de dosis colocadas en la inmunización total del grupo de docentes? Por supuesto, porque hemos recibido denuncias, por ejemplo, de Hatchel, que hay docentes que todavía no se colocan la primer dosis por PAC porque estaban esperando el turno. Cuando fueron a ubicar a... porque en esos departamentos van turno, debe ser por la cantidad o por su metodología. Entonces, bueno, esos son temas que vamos a ir hablando a medida de que vamos recibiendo las denuncias y la situación. ¿Se puede volver a la virtualidad completa en el caso de que no haya un número aceptable de cantidad de docentes vacunados? Lo que pasa es que hay un porcentaje muy elevado. Faltan docentes. Por eso que esos docentes que no están vacunados son los que no tienen que ir. Pero hay un número elevado. O sea, no se va a volver a la virtualidad por la falta de vacunas. Se puede volver a la virtualidad por una cuestión de incremento de contagio. Bien, Daniel. Bueno, esperamos... A partir de ahí, quiero decir una cosa. Para el docente, le conviene toda la... Pero para siempre le conviene la presencialidad y que estén todos los alumnos en el aula. Sería lo ideal. Es lo ideal. Quizás no va a ser lo ideal. No va a ser lo que lo vamos a volver a poder llegar a eso este año. Pero si la mayor cantidad de gente está vacunada, ¿por qué no vamos a poder volver a la normalidad en las escuelas? Claro. No hay mejor lugar para aprender que en la escuela. Sí, totalmente. Pero bueno, las circunstancias nos llevan, los temores nos llevan a esta situación. Aquel que ha perdido un ser querido, que está llegando el momento que está sucediendo, ha fallecido un periodista de Hatchel. Ah, y bueno, y ha fallecido. Seguramente tenía quizás una dosis puesta. Entonces, estamos en una situación bastante compleja, pero tenemos que seguir adelante. Pero en ese seguir adelante tienen que estar de la mejor manera protegidos las personas que van a trabajar. Sí, sí, sí. ¿Los protocolos en las escuelas se han reajustado o son los mismos de comienzo de año? No, son los mismos, no pueden reajustarse. El protocolo es el mismo. Es más, dijimos que los contagios no se producían en la escuela, se producían afuera, en el movimiento. Eso se dijo. Y eso no lo decimos nosotros, lo decimos los especialistas. Claro. Bien. Bien, Daniel, bueno, entonces vamos a estar en contacto el próximo viernes para saber cómo avanzan las negociaciones y cómo avanzan justamente los datos que se dan a conocer en esta reunión con el Ministerio de Salud. Sí, es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Sí, por favor. Sí, vamos a estar el viernes reunidos. Yo no estuve en la reunión anterior porque me habían puesto la vacuna y, bueno, me habían reaccionado, me había dado fiebre. Entonces no podía ir con fiebre. No, no hay que cuidar. Pero el viernes voy a estar. Bien. Bien, Daniel, muchas gracias. Que tenga buen día. No, por favor, buen día. Muchas gracias y feliz día. Gracias. Y estoy disfrutando este día. Hasta luego. Hasta luego.